Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. A pasión y oscuridad, hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a humildad. Hoy el aire huele a ti, a humildad, a humildad. Hoy el aire huele a ti, a humildad. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor Me haces un rey Me haces feliz Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede para siempre mis besos Vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede esta historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que tú vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Hacienda y crédito público Informa que ha quedado constituido en Nacional Financiera Un tonto para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo Las aportaciones pueden efectuarse en cualquier sucursal bancaria del país Por medio de fichas para depósitos y cuentas de cheques Acreditadas a cuenta número uno en la pinza Estos motivos serán deducibles de los ingresos ¿Cómo es posible que a mi lado? A mi lado No se ha comprado otro querer Y yo muy triste me he quitado Pensando solo en el ayer Pensando solo en el ayer ¿Cómo es posible que a mi lado? ¿Cómo es posible que a mi lado? A mi lado No se ha comprado otro querer Y yo muy triste me he quitado Pensando solo en el ayer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.